Oye, hoy te vengo a contar una historia, pero escúchala hasta el final para que la entiendas. Dos enamorados se querían y se amaban, entre besos y detalles ellos ilusionaban. Vivir un mundo junto, cada día soñaban, más pasaba el tiempo y más se enamoraban. Todo iba bien hasta cuando algo pasó, como toda pareja tenían su discusión. La misma razón de tomar la decisión, de no hablarse por un tiempo e ignorar el corazón. Así se separaron sin volverse ni a buscar, cumpliendo su promesa de no volverse a hablar. Él por la mañana ya no la volvió a llamar, ella por la noche no le volvió a mensajear. Pasaron minutos, horas, incluso hasta días, parece que el amor entre los dos se destruía. Después de tanto amarse, dime quién lo pensaría, que por una discusión todo se derrumbaría. Ella a él casi siempre lo pensaba y aunque nunca lo decía, cada día lo extrañaba. Sus detalles, su sonrisa, la forma en que él amaba. Ella intentó olvidarlo, pero nunca lo lograba. Un día a la mañana se puso a reflexionar, viendo las fotos juntos empezó ella a recordar. Cuánto lo quería y lo sabía amar, así que decidió a su amado irlo a buscar. Ella fue a buscarlo muy feliz con emoción, quería decirle que lo amaba con todo el corazón. Por ninguna parte a su novio, ella y yo, en la casa, en la calle, lo buscó y no lo encontró. Luego recordó dónde él podía estar, el parque donde siempre se sabían encontrar. Y justamente ahí a él lo pudo hallar, pero ella se entristece por lo que pudo mirar. Miraba a su novio besando a otra mujer, con su mejor amiga ella no podía creer. Sin que se dieran cuenta, corrió sin saber qué hacer, llegando al cuarto de su casa. Cogió un lápiz y un papel y comenzó a escribir mientras lágrimas caían. Encima de la carta donde la chica escribía. Y después se fue a la casa del hombre que más quería. A dejar la carta que había escrito el mismo día. En la noche el chico llega y la carta la encontró. Lenta la entera abrió y rápido leyó. Mientras leía la carta como un niño él lloró. Y un dolor profundo sentía en su corazón. La carta decía que se iba a suicidar. Que esa misma noche ella se iba a matar. Que lo iba a extrañar y que por siempre lo iba a amar. Y que desde el cielo lo iba a cuidar. Después el chico corre duro en busca de su amada. Y la encuentra en su casa en su piso recostada. Con un frasco de pastilla en su cama tirada. Y llama a la ambulancia para ver si la salvaban. Mientras le decía mi amor porque tú lo hiciste. Yo sin ti me muero solo y mi mundo es triste. Por favor perdóname. Por favor resiste. Yo sé que tú me amas y que siempre me quisiste. Al momento la ambulancia a la chica se llevó. Y también el chico que con ella se subió. Pero algo sucedió. Algo triste pasó. Que la chica no aguantó. Así que falleció. Chica. Oye. Nunca cometas el error de cambiar una persona que en serio te ama. Disfruta los momentos más especiales con esa persona que tú más amas. Hazla feliz. No esperes hasta perderla. Y demuestra tu amor ahora y siempre. Si te gustó este video ayúdame a compartirlo con tus amigos. Para que más personas lo puedan escuchar. Gracias por el apoyo mi gente. Yo soy Nace Villa. Directamente desde Ecuador. Haciendo cosas diferentes. Gracias. 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 Gracias.